El primer ministro italiano, Mario Monti, dio la bienvenida a la decisión de la Corte Constitucional de Alemania para dar vía libre a los mecanismos de rescate del euro. Monti dijo que las condiciones impuestas por el tribunal a la ratificación del pacto no constituían un freno inesperado a la estabilización de los mercados. Pascal Lamy dijo que la Organización Mundial de Comercio espera que el comercio mundial en 2012 crezca menos de lo previsto hace seis meses. La economía mundial, como todos sabemos, está, de nuevo, deslizando. El comercio mundial, como consecuencia de eso, también deslizando. Y nosotros en el WTO probablemente estarán revisando los resultados de los seguidores. Probablemente hacerlo en algún momento de semana. Gracias. La Organización Mundial de Comercio dijo en abril que el crecimiento del comercio global se desaceleraría 3.7 por ciento en 2012. Con imágenes de Reuters, El Economista TV. La Organización Mundial de Comercio 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 La Organización Mundial de Comercio